La pachamanca, que en idioma quechua significa la olla en la tierra, es una técnica de cocina milenaria. Fue desarrollada por los incas hace miles de años. Es una tradición elaborar una pachamanca para un evento especial cuando viene la familia, es el cumpleaños de alguien. Y como hoy día están aquí, entonces tenemos la pachamanca. En este caso, la preparación de la pachamanca por parte de la familia Canales, ha sido un gesto de agasajo de homenaje y de agradecimiento por la visita. Generalmente, la mayoría de insumos son de la zona. Por ejemplo, aquí tenemos las papas nativas de colores. Lo de aquí, llamamos la oca, también se produce en la zona. Aquí también se cultiva habas. Luego tenemos la carne. Tenemos carne de cerdo y carne de pollo. Y va más allá de lo que es preparación de alimentos. Es una vinculación también entre las familias que producen los alimentos y la madre tierra. Es diferente que ir y comprar en un supermercado y preparar en un horno de microondas, digamos. La pachamanca, desde la preparación misma, cada uno tiene un rol que cumplir. Traer las piedras, la leña, prenderlas, calentarlas, poner los alimentos y también retirarlos. A la hora de que se termina de cocinar, muchas personas, todos participen sacando los alimentos y organizándolos antes de servirlos en los platos. Es una serie de simbolismo y de significado a través de los cuales las personas expresan su cariño, su gratitud, su reconocimiento, su admiración. En fin, hay diferentes formas que se expresan a través de la pachamanca.